Hola Atomianos, ¿cómo están? Mi nombre es Miriam Amieva, soy de Atención a Clientes de Atomy México y hoy estoy con ustedes para platicarles el proceso de compra en la página de Atomy. El primer paso es ingresar con tu ID a tu oficina virtual. Es importante que te asegures ingresar con el ID donde quieres hacer la compra y en donde quieres acumular los puntos de valor. El segundo paso es seleccionar en tu carrito de compras los productos que deseas adquirir. Asegúrate de que la cantidad de productos es la correcta y que la cantidad de puntos de valor que deseas acumular también lo sea. Una vez que tengas seleccionados los productos en tu carrito, podemos proceder a la información de envío. Recuerda que tenemos cuatro opciones de envío. La primera opción es dirección principal. Aquí se agregará por default la dirección con la que te registraste en Atomy. Asegúrate de que los datos estén correctos y completos. La segunda opción es nueva dirección. Aquí podrás elegir enviar tu pedido a otra dirección distinta a la principal. Asegúrate también de ingresar los datos completos de calle, número, colonia y estado. La tercera opción es recoger en oficinas centrales de Atomy México. Esta opción debes seleccionarla únicamente en caso de que vayas a recoger tu pedido en las oficinas de Ciudad de México, en ISA 77. Si vas a recoger tu pedido en Pickup Center, recuerda poner como destinatario a la persona que acudirá a recogerlo. Esta persona debe acudir con su identificación oficial para poder entregarle el pedido. La cuarta opción es recoger en un centro de educación. Si deseas que tu pedido se envíe a un centro de educación de tu ciudad, selecciona esta opción y te mostrará el sistema un menú desplegable en donde aparecerán todos los centros de educación que tenemos disponibles en el país. Una vez que selecciones esta opción, asegúrate de que la información del centro elegido sea el correcto. Después de llenar la información de envío, procederemos con el pago. Recuerda que tenemos tres opciones. Pago con tarjeta de crédito o débito. Deberás ingresar los datos de tu tarjeta, ya sea de Visa o Mastercard. Recuerda tener a la mano la fecha de vencimiento y el código de verificación que se encuentra al reverso de tu tarjeta. Permite que la página procese el pedido completo y el pago. No actualices la página, no regreses a la página anterior y no des doble clic. Esto con el fin de evitar dobles pedidos o dobles cargos en tu tarjeta. En caso de que esto llegue a suceder, por favor comunícate inmediatamente al Centro de Atención a Clientes de Atom y México para que podamos apoyarte. La segunda opción es Pago con transferencia interbancaria. Si seleccionas esta opción, te aparecerá una referencia numérica, la cual es muy importante que coloques en la opción de concepto para que tu pago sea exitoso. La tercera opción es Pagos en efectivo en diendas de conveniencia. Si seleccionas esta opción, también te aparecerá una referencia numérica, la cual debes proporcionar en tu tienda de preferencia. Recuerda que debes mencionar que harás un pago de Paynet. Recuerda que en tus estados de cuenta, los pagos se reflejarán como OpenPay. Es importante que esto lo sepas para que puedas identificar todos los cargos en tu tarjeta. Si realizas tu pago con transferencia interbancaria o en tienda de conveniencia, recuerda conservar tu ticket de pago o tu comprobante. Si tienes alguna duda acerca de tus pagos o pedidos, puedes comunicarte al Centro de Atención a Clientes de Atomi, ya sea por teléfono, correo electrónico o WhatsApp. Si deseas algún seguimiento a través de correo electrónico o WhatsApp, es necesario que ajuntes el comprobante de pago y tu número de pedido. Si realizaste tu pedido a una nueva dirección o a tu domicilio predeterminado, recuerda que puedes darle seguimiento en la siguiente liga. Si tienes alguna duda, puedes consultar el video de cómo rastrear mi pedido, que se encuentra en Atomi Channel. Atomianos, muchas gracias por haber estado conmigo. Espero que esta información sea de gran utilidad para ustedes. Mi nombre es Miriam Amieva, de Atención a Clientes de Atomi México. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes consultarlo con nosotros a través de nuestros canales de comunicación. Atención a Clientes de Atomianos